La revolución bolivariana propuesta por el expresidente Hugo Chávez prometió prosperidad y un cambio social en Venezuela que sedujo a muchos ciudadanos, entre ellos Yamili Serrera, una líder comunitaria del barrio José Félix Rivas, en el sector de Petare, uno de los más pobres y violentos de Caracas. Antes no contábamos con un médico en la comunidad establecido como ahorita lo tenemos. Llegamos a tener, tenemos ahorita, tuvimos los comedores para las personas de pocos recursos que a lo mejor no podían tener la misión vivienda cuando en aquel entonces rehabilitaban los ranchos por casa. Yo fui vocera del primer consejo comunal de José Félix Rivas y tuvimos el placer de tumbar ranchos y armar casas. Pero para otros ciudadanos la ilusión que trajo inicialmente la revolución dio paso a la decepción. Yo le doy gracias a Dios primeramente y bueno y al señor Nicolás que bueno me ha ayudado en los bonos y en la pensión, pero no me alcanza, no me alcanza ni para comprar los zapatos porque imagínense un par de zapatos me vale 20 millones y yo no tengo 20 millones. También en el gobierno ha habido descontento. Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas y Minería y ex director de la petrolera estatal PDVSA durante el gobierno de Hugo Chávez, se desencantó del proyecto. No se cumplió la promesa de construir un nuevo socialismo y entendí que esto se estaba convirtiendo en un fraude, en una oferta engañosa que en realidad se alejaba muchísimo de poder crear una sociedad que erradicara las causas de la pobreza y de la exclusión social. Y al final de cuentas los hechos dieron la razón. La comunidad internacional fija su atención en las elecciones presidenciales en Venezuela, en donde el oficialismo busca mantenerse en el poder con el voto de confianza del pueblo pese al descontento. Por otro lado, la oposición fragmentada invitó a la abstención, generando así una mayor incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela.